Hola, soy Iko Margalef de AstroCity.es y hoy vamos a ver en profundidad la montura AZ-Q6 de Skywatcher. Además, como es la montura que uso personalmente desde hace unos 6 años, os voy a contar algún truquito que os ayudará a exprimirla al 100%. Esta montura tiene una capacidad de carga, según el fabricante, de unos 24 kilos. Para la observación visual y foto planetaria, podemos acercarnos a este límite porque la montura lo soporta perfectamente. Pero para astrofotografía de cielo profundo, no es recomendable superar los 14 o 15 kilos, que es cuando ella irá perfectamente. La AZ-Q6 de Skywatcher tiene poleas en ambos ejes, que eliminan prácticamente el error de backlash típico con las monturas de engranajes. Pero, si quieres tener un seguimiento mucho más preciso, cuando vayas a contrapesarla, no dejes totalmente equilibrada los pesos. Mejor que tengas en cuenta estos dos truquitos que te voy a decir. En el eje D.A.R. lo dejaremos que cabecee un poquito hacia la parte del telescopio, un ligero cabeceo hacia la parte del telescopio. Y en el eje de declinación, la dejaremos que cabecee un poquito, un cabeceo muy leve, hacia la parte de la boca del telescopio. ¿Para qué? Para que las poleas, junto con el engranaje, estén siempre con tensión. De esta forma, eliminaremos muchos de los errores que pudiera tener y tendremos un mejor seguimiento. Esta montura tiene encoders en ambos ejes. Que, tras la puesta de estación, si nos apetece usarla en modo manual, o sea, queremos soltar el embrague y apuntar nosotros manualmente hacia un objeto, después, cuando volvamos a apretar el embrague, la montura no habrá perdido la alineación. Aunque, por otro lado, si vais a hacer astrofotografía de cielo profundo, la recomendación es desactivarlos desde el menú, para que no interfieran en el vial. Esta es una montura transportable. A diferencia de una Celestron CQX o una CQ350 o EQ8 de Skywatcher, es mucho más transportable. Tiene un trípode de acero de 2 pulgadas de grosor, que es lo suficientemente estable para darle la estabilidad que necesita. Y no ocupa una barbaridad una vez recogido, como es el caso del trípode de la CQ350, que es el doble de voluminoso en todos los aspectos. Además, tiene el buscador de la Polar, que trae incorporado, con un iluminador, que se puede subir o bajar la intensidad de este desde el mando o desde la app Synchcam Pro, si la utilizamos con el módulo Wi-Fi. También trae un adaptador para poder utilizar dos tubos en paralelo, si así se desea, y que normalmente esta configuración la utilizaremos cuando vayamos a utilizar la montura en modo altacimutal. Una peculiaridad es que cuando la utilicemos en modo altacimutal, que iremos subiéndola a tope hasta que llega un momento que ya la rosca no actúa, que se libera. En ese momento que queda, como ahora, ¿veis? Que vuelve a caer un poquito, entonces hay que subirla así a tope para que haga tope y hay que cambiar estos dos tornillos de lugar. En realidad, el tornillo este de aquí, más que un tornillo de fijación, es un embellecedor. Entonces, quitamos el de abajo, la mantenemos a tope hacia atrás y atornillamos este tornillo hasta que entre bien para que se quede fijado. Y después este, el embellecedor, lo podemos guardar aquí para no perderlo. Estas gráficas de guiado, que vamos a ver a continuación, las he obtenido con mi equipo personal y que pesa alrededor de los 14 kilos. Y en esta primera podemos ver que, con un viento que tenía en esa noche de más de 30 km por hora, un error combinado de RMS de 0,67 segundos de arco. Y aunque puede parecer algo elevado, las tomas de 600 segundos con mi Spritz 100 salían completamente puntuales. En esta segunda gráfica, ya en una noche perfecta, con un cielo increíble en canal alto, pude obtener un error combinado de RMS de 0,26 segundos de arco. Realmente, un guiado a la altura de monturas de gama alta, infinitamente más caras. Ya para acabar, esta montura, para mí, es una montura para toda la vida. Y que en los 6 años de uso intensivo, no me ha fallado ni una sola noche, dándome resultados magníficos siempre. Nunca me ha defraudado. Bueno, espero que os haya gustado y también que le saquéis utilidad a los truquitos que os he dicho. Nos vemos en los siguientes vídeos en AstroCity.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!